Dejo de sentir, dejo de latir, mi cora ya no entiende lo que es vivir Ese fuego enorme, quemarle por dentro, ya que tu presencia me dejaba sin aliento No, ya no veo el camino, solo oscuridad, solo puedo recordar los días de felicidad Y eso me mata al pensar que ya no estás, que no podré estar junto a ti nunca más Hice algo malo, no sé si fue mi culpa, ahora estoy en un mar repleto de preguntas Solo me queda esperar, no sé qué hacer, el color de este mundo se empieza a perder Ahora veo en blanco y negro pensando si volverás, debo de luchar, fracasar y luego ganar Te perdí todo este tiempo, me he arrepentido, solo quiero decirte, yo siempre te he querido Un corazón roto, pasas esperanzas, ya ni siquiera queda confiada Antes eran uno y todo se terminó, un amor tan puro, como es que se acabó Un corazón roto, pasas esperanzas, ya ni siquiera queda confiada Antes eran uno y todo se terminó, un amor tan puro, como es que se acabó Tu fe me sabe dulce, tus recuerdos a babargo, ya no puedo hacer nada, no sé cómo afrontarlo Estocadas en mi corazón se clavan, semana a semana y no puedo aguantarlo He caído y me he levantado solo por ti, pero para qué si tú no piensas en mí Cada segundo que ha pasado, poco a poco lo he afrontado, perdiendo las ganas de vivir Y ya no sé si es mucho pedir, pasar junto a ti el día de San Valentín Cupido no existe, o si es que existe, el tonto se ha olvidado de mí O sé que he fallado, no sé si fui yo, aquel que ha dañado tu corazón Mas yo no te deseo, no el mal, yo te deseo a alguien mejor Un corazón roto, pasas esperanzas, ya ni siquiera queda confiada Antes eran uno y todo se terminó, un amor tan puro, como es que se acabó Un corazón roto, pasas esperanzas, ya ni siquiera queda confiada Antes eran uno y todo se terminó, un amor tan puro, como es que se acabó Un corazón roto, pasas esperanzas, ya ni siquiera tiene table Gracias.